bienvenidos amigos de youtube regresamos con otro nuevo vídeo aquí tenemos una mac está flasheando la carpeta aparece y desaparece simultáneamente y vamos a arreglarla vamos a arreglarla vamos a tenerle que reinstalar el software verdad el ios entonces vamos a hacerlo con este teclado que están mirando aquí no es un teclado de apple es un teclado de windows verdad entonces es un poquito diferente entonces vamos a aplastar nosotros simultáneamente la tecla windows y la letra r y cuando la estemos prendiendo verdad entonces de esta forma reinstalamos el software otra vez para atrás para aquellos que estén preguntando por qué le pasa esto a estas computadoras es porque necesitan una nueva reinstalación y aquí puedas notar estamos ya sosteniendo las teclas y nos aparece este pequeño mundo tenemos que dejarlo que se cargue verdad hasta que se llene a la barrita y automáticamente nos va a mandar a una a una apologo verdad y a una página principal ok y aquí solamente vamos a reinstalar el ios 10 verdad aquí dice solo presionamos ahí una vez y nos aparece continuar clickeamos continuar y nos va guiando a través del proceso aquí dice que va a bajar el ios x yosemite y vamos a ponerle que lo vamos a descargar vamos a estar de acuerdo a los términos y condiciones escogemos el disco duro donde lo tenemos que instalar a veces hay dos aquí escogemos ese y esperamos otra vez algunos minutos verdad para que se llene esta barra que dice que va a tardar dos horas entonces vamos a esperar esas dos horas más o menos ya después de dos horas aparece esta pantalla se oscurece y tendrá que aparecer otro menú después y recuerda solamente estamos instalando el ios en esta computadora en esta mac aquí le voy a dejar el número de modelo en la parte de abajo es a 1418 verdad entonces si te está pasando algo así y no tienes teclado de la mac de la apple puedes adquirir un teclado de windows verdad se lo puedes robar por un momento y tendrás que seguir estos pasos verdad y aquí estamos mirando que aparece después de unos segundos ya está instalando el ios 10 verdad y aquí aparece otra vez la x es el 10 en números romanos solamente está dando los últimos a retoques todavía solamente tenemos que seguir los pasos que vienen son fáciles de seguirlos no mas clickeas para adelante y te manda a otra pantalla y a otra pantalla verdad no tiene nada de ciencia hacer esto al menos que tu computadora le haya pasado que tenga el disco corrompido o los cables de usb sata verdad rotos entonces tendrás que llevarlo tal vez alguien aquí no solamente seleccionamos el idioma le ponemos el idioma que sabemos o que entendemos le ponemos continuar aquí nos dice que pongamos el teclado también que nos conectemos al internet para que se actualicen verdad los programas y también le ponemos la contraseña del wifi si le ponemos la contraseña del wifi si le queremos actualizar ahorita aquí clickeamos que lo guarde y procedemos verdad aquí nos pregunta si queremos transferir nuestra mac de la otra vieja a esta nueva o de otra computadora a esta nueva le ponemos que no y aquí solamente ponemos nuestra información verdad el nombre tuyo la contraseña y también te pregunta de como te vas a acordar de esa contraseña que le pusiste es verdad y aquí solamente clickeamos estos pequeños botones automáticamente la computadora hace el resto y esperamos a la página principal podrás notar aquí ya están los iconos cargamos al internet solamente para mirar que todo este funcionando bien y podrás notar así es como reinstalamos el programa del ios para atrás en la computadora cuando el signo de la carpeta está apareciendo y desapareciendo verdad muchas gracias por suscribirse a todos solamente una nota aquí verdad use este teclado porque no tenía el teclado de la mac verdad cuando vas a hacer un reset tienes que aplastar comando r y enciendes la computadora verdad y automáticamente te va a llegar a esa página que miramos en el principio suscríbete a nuestro canal comparte este vídeo a las personas que crees que le pueden ayudar y nosotros somos organista tech nos puedes encontrar en youtube en instagram y en facebook también aquí los dejo con mi canal y sigan compartiendo nuestros vídeos tenemos más de ocho mil suscriptores y más de dos millones y medio de vistas en internet y más de doscientos vídeos gratis para aprender verdad entonces tiene sugerencias son bienvenidas a comentar aquí en la parte de abajo nos miramos hasta el próximo vídeo buena suerte y y